Muy buenos días. En nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Letras, y de la Comisión Organizadora de estas Segundas Jornadas Académicas de Literatura Centroamericana dedicadas al escritor Augusto Monterroso. Tengan ustedes muy buenos días y una gran bienvenida, un abrazo fraternal. Vamos a dar inicio a estas jornadas, esta mañana, en el entendido de que vamos a hacer también un homenaje al escritor Augusto Monterroso, y por supuesto, una incursión académica al ámbito de la literatura centroamericana, especialmente en esta fecha que, pues, estamos recordando esa efeméride tan importante, tan significativa, como lo es la independencia centroamericana, siempre desde un punto de vista crítico, y desde la perspectiva literaria. Bienvenido, doctor Lauro Zavala, gracias por estar con nosotros esta mañana. Para iniciar, quiero leer la hoja de vida del doctor Lauro Zavala, la cual dice así, el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la Ciudad de México, desde 1984. Doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, con un modelo teórico para el análisis de la narrativa postmoderna en cine y literatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de dieciocho antologías, coordinador de quince libros colectivos de investigación, y autor individual de veintiún libros sobre teoría literaria y análisis cinematográfico. Ha publicado más de ciento cincuenta artículos en revistas de investigación, y ciento doce capítulos de libros de investigación en veintisiete países. Autor de cincuenta y seis libros publicados sobre teoría narrativa en cine y literatura. Ha sido además traductor, reseñista, y dictaminador de publicaciones académicas. Sus libros más recientes incluyen Principios de teoría narrativa, UNAM dos mil diecisiete, ironía de la ficción y la metaficción en cine y literatura, el año dos mil dieciocho, para analizar cine y literatura, Madrid dos mil diecinueve, principios de teoría narrativa, dos mil diecinueve, y semiótica fronteriza, año dos mil veintiuno. Estudioso asiduo de la producción literaria de Augusto Monterroso, dentro de sus títulos destacan, el dinosaurio anotado, edición crítica de el dinosaurio de Augusto Monterroso, variaciones sobre el dinosaurio, diez razones para olvidar el dinosaurio de Monterroso. Aquí tenemos la hoja de vida del doctor Lauro Zavala. Como repito, sea bienvenido, doctor. Antes de dejar en el uso de la palabra a Lauro, pues, quiero recordar que estas jornadas están dedicadas a Augusto Monterroso, un escritor que, pues, es uno de los símbolos verdaderos de nuestro pueblo, de nuestra nación, y que además, por cumplirse cien años de su nacimiento, pues, creo que cada cien años, cada siglo, que son un ciclo, un siglo es un ciclo, pues, como que el espíritu también se predispone a revisar ese ciclo, y qué mejor que hacerlo que abordando la obra, que es su tarjeta de presentación espiritual de este escritor tan importante de Guatemala, y además, es uno de los símbolos centroamericanos tan importante en esta época, y en este año, por presentar, ¿no?, una literatura que trata de renovar el canon occidental, renovar un género literario, y además, es tan importante revisar críticamente para justificar el canon de la literatura guatemalteca, y el canon de la literatura centroamericana, a partir de uno de sus escritores más importantes, como lo es Augusto Monterroso. Cedo la palabra al doctor Lauro Zavala, para que presente su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, agradezco mucho la presentación al doctor Milton Torres, y por supuesto agradezco a los organizadores de este encuentro, esta distinción para hacer la presentación de esta mañana. Bueno, voy a compartir la pantalla para presentar este material, que es un mínimo homenaje al trabajo de Monterroso. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de este escritor, y este es el itinerario que voy a seguir en los próximos minutos, una cronología general, un recorrido panorámico a su producción literaria, algunos estudios y entrevistas publicados más recientemente, y un análisis textual. Entonces, bueno, este es el espacio cronológico de su vida, de mil novecientos veintiuno, ahora que se cumple el centenario de nacimiento, al año dos mil tres. Bueno, es interesante empezar observando que Augusto Monterroso nació en Honduras, de madre hondureña, pero su padre era guatemalteco, y ellos eran dueños de una imprenta, así que creció en este clima propicio para el desarrollo de una carrera literaria. En el quinto año de primaria, decidió abandonar la escuela, así que toda la formación de él ha sido realmente, fue una formación autodidacta. A la edad de catorce años, con su familia viaja a Guatemala, y a partir del año siguiente, empezó a trabajar en una carnicería, pero lo interesante para su carrera literaria es que empezó a leer a tres de los autores más importantes en su trabajo, Shakespeare, Cervantes y Gracián. Las obras de Shakespeare, en términos de estilo, estrategias literarias y temas universales, por supuesto, la obra de Cervantes, y en particular, el arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, no sólo por los contenidos, sino por el estilo, que es un estilo precisamente muy económico. En 1940, a la edad de dieciocho años, creó la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala, y empezó a realizar actividades clandestinas contra la dictadura de Jorge Ubico. A la edad de veintidós años, cae Ubico, pero al mismo tiempo, Montorroso es detenido, logra escapar y pide asilo en la embajada de México, donde vivió, después de vivir ocho años en Guatemala. A la edad de, también de veintidós años, pues, llega al consulado de Guatemala en México, con otros compatriotas guatemaltecos, en particular, Otto Raúl González y Carlos Sillescas, que también hicieron toda su carrera literaria en México a partir de ese momento, y al siguiente año empieza a trabajar en la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, precisamente en el Departamento de Publicaciones, y eso le permite conocer a algunos de los, de hecho, a todos los escritores importantes del momento, no solo mexicanos, sino que estaban residiendo en México, ¿no? Como Rosario Castellanos, Ernesto Cardenal, José Durán, Rubén Bonifaz Nuño, Juan Rulfo, y Juan José Arriola, que con los cuales tenían una relación literaria muy próxima. A los treinta y dos años se casa por primera vez con Dolores Yañez, mexicana, y es enviado al consulado de Guatemala en Bolivia, en ese momento Estados Unidos derroca a Jacobo Arbenz, y entonces él tiene que exiliarse en Chile. Esto es interesante porque al estar en Chile a los treinta y años, establece una relación también muy amigable con Neruda, quien lo invita a Isla Negra, ¿no? Aquí muestro una, una imagen de este, esta, de las tres casas que tenía Neruda, la de Isla Negra es la más interesante porque estaba, está en la playa, y pues está toda llena de motivos marinos, ¿no? Bueno, al año siguiente, Monterroso regresa a México, y ahí imparte un curso sobre Cervantes y el Quijote, y establece relación con el Instituto de Investigaciones Filológicas, y crea en la Universidad Nacional la colección de nuestros clásicos, y también es nombrado jefe de redacción de la revista de la Universidad Nacional, así que ocupa un lugar muy importante en el ámbito literario en México, literario y cultural, y establece relaciones también muy próximas con muchos de los escritores más importantes del momento. A los treinta y cinco años es becario en el Colegio de México, y trabaja como corrector en el Fondo de Cultura Económica, bueno, y nace su primera hija, y bueno, a los treinta y ocho años publica su primer libro, que se llama Obras Completas, pero en realidad son Obras Completas y Otros Cuentos, porque Obras Completas es el título de uno de los cuentos de este libro de cuentos, y durante los siguientes cuarenta y cinco años va a desarrollar su obra literaria. A los cuarenta años se casa por segunda ocasión con la colombiana Elena Esguerra, y nace su hija María, la segunda hija, y en el año sesenta y nueve, este es un momento importante en su carrera, que es la publicación de La Oveja Negra y de Más Faulas, vamos a ver estas obras en un momento, y parte de un taller de narrativa en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y un taller de cuento en la Universidad Nacional, que son estos dos talleres, han sido muy importantes porque muchos de los más connotados escritores mexicanos pasaron por estos talleres, como Juan Villoro y otros más. Y en parte otro taller literario en la Capilla Alfonsina, donde existen, entre otros, Juan Villoro, Guillermo Samperio, Bernardo Ruiz, que actualmente dirige publicaciones de la Universidad Metropolitana, y muchos otros. Y a los cincuenta años, se casa por tercera ocasión, ahora con la escritora Bárbara Jacobs. Este es el itinerario de su producción literaria, a partir de este momento, como se ve, no publica con tanta frecuencia, sino que va madurando cada una de sus obras, y vamos a ver cada una de ellas en un momento, pero se pueden ver la diversidad de géneros, ensayo, novela, entrevistas, aforismos, memorias, homenajes a otros escritores, y en el año 2000, entre otros premios, pero este es un premio importante, recibe el príncipe de Asturias, que es pues como el equivalente al Nobel en la región de lengua española. Ahora, decía que su primer trabajo literario es obras completas y otros cuentos. Aquí estoy mostrando esta edición de cien mil ejemplares, que circuló aquí en los puestos de periódicos en todo México hace unos años. y bueno, estos son los cuentos de este libro, y si observan este índice, exactamente a la mitad del volumen aparece el dinosaurio. Si todos los otros cuentos pues tienen una extensión digamos convencional, de 10, 20 o 30 páginas, y el dinosaurio tiene solamente siete palabras, y es muy interesante que se haya incluido en este libro, porque entonces fue leído como un cuento. Es muy interesante, por último, también aquí notar que el dinosaurio aparece inmediatamente antes de Leopoldo, sus trabajos, que es un cuento muy irónico, donde este escritor durante varios años va corrigiendo su cuento, hasta que al final, y lo va reduciendo para quedarse con lo más importante, hasta que al final el cuento desaparece. Es un ejemplo del tipo de juego irónico que aparece en toda su obra. En el año 69 entonces publica su segundo libro, que es La oveja negra y demás fábulas. Y bueno, aquí me voy a tener un momento para leer, tal vez el único texto que le le dé aquí completo, porque es muy importante, vean el estilo y la estrategia literaria que utiliza aquí. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Bueno, como se puede ver, hay un uso de la ironía, y esto es todavía más breve. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y la y se deprimió mucho. O era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía cerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Y por último, esta es una referencia en particular al trabajo de Juan Rulfo, un día que el zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente, pues odiaba a ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, un éxito. Todo el mundo lo aplaudió y pronto fue traducido, a veces no muy bien, a los más diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor que el primero y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aún escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro. Desde ese momento el zorro se dio con razón por satisfecho y pasaron los años y no ha publicado otra cosa, pero los demás empezaron a murmurar y a repetir qué pasa con el zorro y cuando lo encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más. Pero si he publicado dos libros, respondía él con cansancio y muy bueno le contestaban, por eso mismo tiene usted que publicar otro. El zorro no lo decía, pero pensaba, en realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo, pero como soy el zorro, no lo voy a hacer y no lo hizo. Aquí podemos encontrar algunos de los rasgos literarios comunes a estos textos y a la mayor parte de su trabajo literario. Acabamos de ver estas fábulas que tienen una especie de moraleja irónica implícita en lugar de la moraleja tradicional. En realidad tenemos entonces un trabajo paródico del género, donde se antropomorfiza a los animales y a la naturaleza para darles un sentido alegórico, por supuesto apoyándose en la elipsis. Esto nos obliga como lectores a hacer esta interpretación entre líneas para identificar los sentidos implícitos que consisten en una perspectiva paradójica, al mismo tiempo siguiendo la lógica de la fábula tradicional, pero subvirtiendo la estructura misma. Y entonces lo que tenemos son básicamente un sistema de alusiones literarias con una conclusión inesperada. Este libro, la oveja negra y demás fábulas, también circuló en una versión sonora, donde el mismo autor leyó sus textos, solo que esta es una edición de la literatura alfaguara que se hizo en casete, ¿no? Así que tienen el proyecto convertirlo en un disco en DVD. Pero este mismo libro fue también traducido, aquí podemos ver la traducción que hizo Rubén Monifaz Nuño al latín, Obis Nigra, ad quichetera e fabule, de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional aquí en México. El siguiente libro, Movimiento Perpetuo, como se puede ver, dedica a un ensayo importante a las moscas, ¿no? Y empieza diciendo, hay tres temas, el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias, lo han acompañado siempre. Y, por ejemplo, en el séptimo simposio internacional de minificción de Berlín, en el año 2012, se puede ver cómo aparecen aquí una mosca y otras moscas a lo largo de todo el Congreso, precisamente como un homenaje al trabajo mismo de Monterroso. se llama Movimiento Perpetuo, a partir de este epígrafe que él mismo presenta al inicio del libro. Dice, la vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas. No es un cuento, aunque inventemos muchas cosas. No es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento, del poema, de la vida, es un movimiento perpetuo. Eso es, un movimiento perpetuo. Y en este libro, Movimiento Perpetuo, encontramos este texto, que voy a leer precisamente porque es muy breve, y dice, hoy me siento bien, un balzac, estoy terminando esta línea. Como se puede ver, incluso en los textos más breves, tiene este sentido de la ironía, y en estos textos que estamos viendo hay una tendencia a la hibridación genérica, donde se fusionan elementos de ensayo, de cuento y de poesía, es decir, de las tres formas genéricas de la literatura. La forma argumentativa, la forma narrativa y la forma lírica. Y en todos ellos hay una tendencia al humor o a la ironía. Hay un sentido implícito que es necesario identificar. Hay un subtexto. Hay estrategias de intertextualidad a la historia de la literatura. Y también hay una gran economía textual. Por eso hay una tendencia a que los textos sean muy breves, porque están muy cuidados, ¿no? Trabajados con mucha economía. Estos rasgos que hemos estado viendo, muchos de ellos eran compartidos con estos otros dos escritores, con quienes tuvo también una muy buena relación. Bueno, en particular con José Río López, Torri ya en eso en todo ya había sido, pero digamos que este, estas referencias literarias, Arriola, Torri y Monterroso, se pueden considerar como el paradigma de la literatura más breve en Latinoamérica, y se le ha llamado el paradigma ATM, o sea, Arriola, Torri y Monterroso. Aunque en realidad, bueno, en México, ATM también significa a toda madre, o sea, algo que es bastante apreciado, ¿no? Su siguiente libro es lo demás, es Silencio. Aquí vemos esta edición cuidada por el investigador uruguayo Jorge Ruffinelli, en la colección de Letras Hispánicas de Madrid, donde están, bueno, el Quijote, Rayuela y todas las grandes obras de la literatura en lengua española. Y este libro está dividido en tres secciones. La primera tiene testimonios sobre un imaginario doctor Eduardo Torres, que es un filólogo. Una segunda sección que contiene textos del doctor Torres, en particular un ensayo sobre el Quijote, otro trabajo sobre la traducción y un decálogo del escritor, ¿no? Una serie de recomendaciones para escribir. Y la tercera sección contiene aforismos, refranes y apotegmas. Bueno, su siguiente libro, Viaje al centro de la fábula, es una recopilación de entrevistas, ¿no? Lo cual es interesante, es decir, al haber publicado en este momento solo estos libros, ya tenía un prestigio literario muy notable y él mismo seleccionó algunas de las entrevistas que se le habían hecho hasta el momento y la editorial Anagrama en Barcelona publicó esta compilación que en este momento lleva ya 17 distintas publicaciones en varias partes del mundo. Su siguiente libro es La Palabra Mágica. Y como se puede ver en este volumen, en la edición original, hay un trabajo de diseño gráfico de Vicente Rojo, pues muy evidente, muy importante. ¿No? Se puede ver aquí en cada página hay un juego con el color, con las imágenes, con la tipografía, que van haciendo la lectura algo, una experiencia un poco sorprendente, ¿no? Y el siguiente libro es La Letra E, un diario, claro, el diario de un escritor donde va registrando no solo sus reflexiones acerca de la literatura, bueno, y acerca de muchos otros temas, acerca de la vida misma y acerca de las relaciones que tenía con muchos otros escritores. Por ejemplo, voy a leer un fragmento muy breve. Dice aquí, recuerdo una vez más un periodista local que preguntaba por qué un escritor deja de escribir. Bueno, es una tentación diaria, pero no creo que nadie lo sepa excepto el que lo decide y tal vez ni él mismo. De cualquier manera, me vinieron a la memoria, como siempre, los tres casos clásicos de gente que lo ha hecho. Shakespeare, cambiando el teatro por los negocios, Rossini, abandonando la ópera por repostería y Rimbaud renunciando a la poesía para terminar en el tráfico de armas, tal vez el trueque más respetable de los tres, y más afín con lo que se hacía antes. Los poetas y los escritores, en general, se disparan unos a otros con lo que pueden. Cuando las palabras no le bastaron, Berlain le pegó un tiro a Gamboe. Hay que añadir que los tres dejaron su arte en pleno éxito y que, en todo caso, para ellos eso significaba una liberación. Lo importante es tener claro si abandonar este oficio, de golpe se entiende, la mayoría prefiere ir renunciando en forma paulatina a hacer lo que se propuso como ideal en la adolescencia, y así vemos una multitud de novelistas convertidos en cualquier otra cosa, y de poetas que en el fondo siguen siéndolo, pero sin tomar la pluma, aterrorizados con la zona ante la hoja en blanco. Sí, tirar el arpa significa una derrota o una victoria sobre uno mismo. Bueno, este estilo, aparentemente casual y de asociación libre, en realidad es muy cuidado también, y por eso las entradas en este diario aparecen cada una o dos veces por semana, porque el resto de la semana realmente lo dedica a preparar estos textos. O, por último, veamos, por ejemplo, este fragmento de una entrevista. ¿Compartes la fórmula focleriana de que un escritor, si es malo, hace novelas? Si es bueno, cuentos, y si es muy bueno, poesía? Sí. Bueno, su siguiente libro, Los Buscadores de Oro, son memorias de su infancia precisamente en Honduras, que era un proyecto de memorias que llegó hasta ese momento, y el siguiente es un libro de cuentos y con ensayos. Y vemos aquí precisamente esta combinación de narración con ensayo, con reflexión. La mayor parte son precisamente ensayos acerca de otros escritores. Y voy a leer solo las primeras cuatro líneas de este ensayo sobre Onetti, que ha sido muy citado. Si a uno le gustan las novelas, escribe novelas. Si le gustan los cuentos, uno escribe cuentos. Como a mí me ocurre lo último, escribo cuentos. Pero no tantos. Seis en nueve años, ocho en doce, y así. O sea, aquí se refiere justamente a estos primeros libros de cuentos. Y continuaba por último, los cuentos que uno escribe no pueden ser muchos. Existen tres, cuatro o cinco temas. Algunos dicen que siete. Con esos debe trabajarse. Y más adelante, entonces, publicó Pájaros de Hispanoamérica, en esta edición de Alfaguara. Y a estos pájaros, en realidad, se está refiriendo al hablar de ellos a estos escritores, ¿no? Ernesto Cardenal, Manuel Escorza, Miguel Ángel Asturias, etcétera, etcétera. Es decir, escritores hispanoamericanos, que escriben todos ellos en español. Por ejemplo, define a Juan Rulfo como fantasmólogo, o a Carlos Sillescas como palindromista. Y a, por supuesto, a Tarcicio Herrera Sapien como latinista, que fue quien tradujo su libro a latín. Todos ellos fueron escritores a quienes conoció personalmente. Varios de ellos son mexicanos. Y aquí incluye a Abel Quesada, que es caricaturista y que hizo las portadas de algunos de sus libros. Cuando se refiere a sí mismo, en este libro, pues, es muy importante que él se identifique como un escritor de Guatemala. Es decir, que nació en Honduras, pues, vivió unos años en Guatemala. Y, bueno, toda su carrera literaria la produjo en México. Y sus tres matrimonios también, su familia la hizo en México. Y murió también en México. Sin embargo, él se consideraba como un escritor de Guatemala. Y, pues, creo que todos lo hemos considerado también así. En este volumen se reunieron algunos materiales precisamente acerca de su trabajo. Y este fue un libro póstumo, Literatura y Vida, que es una colección de ensayos sobre literatura que se mantenían inéditos hasta ese momento. Se han elaborado varias antologías de su trabajo. Aquí tenemos esta antología publicada en Madrid por Alianza Editorial, que, por cierto, ha tenido varias reediciones. Y esta otra antología de cuentos, Fábulas y lo demás es Silencio, que es prácticamente, es casi el trabajo de sus propias obras completas en Alfaguara. Y hay varias otras ediciones en España. Esto en la Universidad Nacional, aquí en México, el Poeta al Aire Libre. Esta es una edición europea. Y hay varios estudios y homenajes. Hace algunos años tuve oportunidad de visitar Guatemala y pude encontrar este número de la revista Magnaterra, dedicado a Tito, como le decían sus amigos más próximos. También en Honduras, la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, dedicó un número especial al trabajo de Monterroso. En Colombia, este investigador en algún momento dijo esto, que creo que es un homenaje peculiar. Dice, empezar enunciando esto. En este escritor, el ensayo es entretenimiento, entropía en el encarte, escritura encantadora, encierro en esas enormes esferas, esfumándose en enormes espacios entrópicos. En realidad, este texto es un homenaje precisamente al libro La Letra E, utilizando esta letra al inicio de cada una de estas palabras. En España, la investigadora Francisca Noguerol, de la Universidad de Salamanca, publicó La Trampa en la Sonrisa, sobre la sátira, en la narrativa de Augusto Monterroso, que publicó en la Universidad de Sevilla. Y también este volumen, en la colección de Semblanzas, de la editorial Eneida. Y en la revista de Barcelona, la revista Quimera, también hubo un número especial dedicado a su obra. En la Semana de Autor, también en España, la Agencia Española de Cooperación Internacional, en Madrid, el investigador Wilfrido Corral coordinó este homenaje, también participan varios investigadores para hablar de su obra literaria. Y en México, el investigador Jorge Ruffinelli, en la Universidad de Veracruzana, coordinó este número especial de los cuadernos de texto crítico. Y Wilfrido Corral publicó poco después este volumen, lector de sociedad de género en Monterroso. Entre otras cosas, en este volumen aparece por primera vez un comentario de casi dos páginas sobre el dinosaurio. Este es un libro de 1989. Y entonces es el primer momento en el que se dedica este espacio, 20 o 30 veces más extenso que la extensión del texto original, para hablar sobre este texto. 15 años después, empezaron a publicarse artículos y ensayos ya mucho más extensos sobre este texto. Este volumen, la literatura de Augusto Monterroso, fue publicado por la Universidad Metropolitana en México. y el mismo Wilfrido Corral, de origen ecuatoriano, publicó en la Universidad Nacional, aquí en México, esta compilación de artículos sobre el trabajo de Monterroso. Aquí vemos el índice de este volumen, donde no solamente hay trabajos académicos, sino también hay homenajes de colegas de otros escritores a la obra de Monterroso. Bueno, y también se publicó en la editorial de Faguara, este volumen, la celebración de Augusto Monterroso, donde participan estos escritores. Y uno de los trabajos más recientes es este volumen, con Augusto Monterroso en la selva literaria, publicado en ediciones del ermitaño, aquí en la Ciudad de México. Y este trabajo de la Universidad Nacional de Gloristela González, Arte y Política en Monterroso. Como hemos visto, a lo largo de su vida, sobre todo cuando era más joven, tuvo una actividad política muy intensa, y esto también aparece muy claramente en su trabajo literario. También aquí en México se publicó este trabajo de Alejandro Lambarri, Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio, y en Italia, la autora de este volumen me envió su trabajo, Giovanna Minardi, se llama Augusto Monterroso y la minificción hispanoamericana. Monterroso y la minificción en Hispanoamérica, que es este género literario que ocupa menos de una página, y este es un estudio justamente sobre el lugar que tiene el trabajo de Monterroso en la historia de este género. Esto está publicado en Milán. Y bueno, aquí vemos esta caricatura. En realidad, el dibujo que está del lado izquierdo de esta imagen, es un dibujo hecho por el mismo Monterroso, de un dinosaurio en un libro de dibujos justamente que él publicó. Y bueno, yo mismo publiqué este libro que se publicó recientemente en Perú, en la editorial Micrópolis, que son variaciones sobre el dinosaurio. Es decir, este texto de siete palabras, bueno, que lo vemos aquí, es el texto completo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y pues encontré distintas versiones del texto, distintos comentarios, continuaciones, textos que precederían al texto mismo. Es decir, tomando al texto como una conclusión de un cuento, o como el inicio de un cuento, sobre todo en los talleres de escritura. Pero también hay lo que llamo dinocidios, es decir, escritores que deciden que ya no hay que hablar tanto de ese texto, y entonces escriben por qué no hay que hablar del texto, y pues son dinocidios. Hay cuentos más extensos, digamos de extensión convencional, que dialogan con el texto de Monterroso, que lo toman como referencia, como tema, o como punto de partida. Por ejemplo, este castigo a Augusto Monterroso por escribir El Dinosaurio, publicado en Colombia por Humberto Senegal. Y otros trabajos de carácter más ensayístico, como estos de Ignacio Solares, de Italo Calvino, o de Juan Villoro, por ejemplo, en sus seis conferencias que dio en la Universidad de Harvard, sobre la literatura del siglo XXI, lo publicó en mediados de los años 90, pues uno de los capítulos trata sobre la rapidez, y casi todo el capítulo trata sobre el dinosaurio. Juan Villoro, pues fue uno de los talleristas que trabajó con él, también hace este homenaje. Bueno, hay todos estos otros investigadores que han hablado sobre este texto. ¿Cómo se utiliza el texto en el taller de cuento? Y algunos testimonios de escritores que lo conocieron justamente en el momento en el que publicó este texto, como parte de su primer libro, y que explican en entrevistas radiofónicas cuál fue el origen del texto. Bueno, aquí también se incluye el manuscrito original que apareció en una compilación en España, La Manuela de la Hormiga, una compilación de textos muy breves, y esto aparece en la contraportada del volumen. Y bueno, yo mismo es una lectura filológica de cada una de las siete palabras. No lo voy a leer ahora, no tenemos tiempo, pero sigo siguiendo esta tradición propia de la ectótica. Y por último, hay varios libros de teoría y de historia literaria que hacen referencia al dinosaurio en las portadas. Por ejemplo, este libro de Violeta Rojo, venezolana, pero que fue publicado en México en el año 98, es un breve manual para reconocer minicuentos. Y como vemos ahí, se puede ver aquí más en detalle, hay este homenaje a Escher, solo que en lugar de que sea una mano dibujando a la mano que dibuja a la mano, lo que tenemos es una mano dibujando a un dinosaurio que a su vez dibuja a esta mano. O por ejemplo, en esta antología de relatos hiperbreves que se publicó en Madrid, en la editorial Páginas de Espuma, por parte de Clara Obligado, por favor sea breve, este título, por favor sea breve, es de un libro de otro escritor guatemalteco que mencioné al principio, que fue exiliado también y vivió en México hasta su muerte, otro Raúl González. Entonces, en realidad este volumen es un homenaje a autor Raúl González y también, por supuesto, a Monterroso, aquí vemos esta cola del dinosaurio. O la misma autora del estudio sobre Monterroso en Italia, Giovanna Minardi, publicó esta antología de la magnifición latinoamericana, Cuantos Pigmeos. Y vemos aquí también este volumen de Dolores Koch, que fue la primera autora de una tesis doctoral sobre Monterroso, sobre Torri y Arreola, y un cuento muy corto. Y a esta compilación de estudios que hizo 20 años después, lo llamó antes y después del dinosaurio, publicado en la Universidad de Nueva York. O la revista Plesiosaurio, que por supuesto es un tipo de dinosaurio, es la primera revista de ficción breve peruana, o de este teórico David Lachmanovich, argentino, pues si observan con detenimiento la imagen que se forma aquí, es el perfil de un dinosaurio en estos estudios sobre el microrelato publicados por la Universidad Veracruzana en México. Y más recientemente en la Universidad de Lima, en Perú, publicó esta antología del microrelato peruano moderno y por supuesto también aparece aquí el dinosaurio. En el más reciente Congreso Internacional de Minificción que tuvo lugar en Suiza en 2018, en 2020 ya no se realizó por la pandemia, pero se acaban de publicar las memorias, vivirlo breve, nanofilología y microformatos en las letras y culturas hispánicas condeporáneas y como se puede ver hay una alusión tanto al tuit como al dinosaurio. Es decir, que se ha convertido el dinosaurio en un paradigma, en un referente que se utiliza para referirse a la literatura breve con valor literario. Por ejemplo, aquí en este cartel de la Feria Internacional del Libro en Yucatán, al impartir este taller de minificción pues se utilizó también ya la imagen del dinosaurio. Y para terminar este recorrido muy general pues quisiera presentar simplemente algunas imágenes de algunos amigos de él, colegas. Por ejemplo, aquí lo vemos con el escritor mexicano Salvador Elizondo en Canadá en el año 74. Aquí lo vemos con estos otros escritores, Fernando Benítez y el diseñador Vicente Rojo. Vimos el tipo de diseño que se hizo para varios de sus libros. Aquí lo vemos con Gabriel García Márquez en la Ciudad de México en el año 78. Aquí con Juan Rulfo en Barcelona con Eduardo Galeano y esposa de Monterroso Bárbara Jacobs que es una escritora que sigue activa actualmente aquí en México. Y finalmente lo vemos con sus hijas Marcela Monterroso Yáñez y María Monterroso de Guerra también en la Ciudad de México. Es una foto con Bárbara Jacobs y una caricatura hecha en Argentina por Zabat. Bueno, pues este es el escritor guatemalteco y pues universal que conocemos como Augusto Monterroso. Muchas gracias. Gracias, Labro por esta exposición tan tan detallada de la obra de Augusto Monterroso. Vamos a empezar un diálogo un conversatorio en relación a tu exposición y de lo que ella se desprende. Hablaste en algún momento del del dinocidio. ¿Cuáles son los argumentos principales en contra del del dinosaurio de Monterroso? Bueno, por supuesto, igual que todo lo que está relacionado con la literatura de Monterroso es un juego irónico, no es algo realmente digamos en serio, sino que es parte de un juego de la naturaleza misma de la producción literaria. Pues más bien por ejemplo en los hay un congreso internacional de estudios de minificción de literatura muy breve de hecho yo organizé el primero en México en el año 98 la experta en Monterroso que es la doctora Paki Noguerol de la Universidad de Salamanca mostré un libro de ella, dos libros de ella sobre Monterroso pues estaba de visita en México ese año me mandó un correo y al mismo tiempo estaba de visita con Armando Eple que también ha publicado varios ensayos sobre Monterroso y sobre otros escritores de literatura breve entonces los los invité para que se reunieran aquí en México pero en lugar de reunirnos los tres a tomar un café y conversar se me ocurrió hacer lo mismo pero en un congreso internacional un encuentro con escritores también de literatura breve y bueno en ese momento fue muy evidente la el interés común por la literatura de Monterroso por supuesto comentar el dinosaurio al año siguiente se publicó la primera edición de un volumen donde reuní algunos de los ensayos que mostré hace un momento otra edición anterior que me mostré un libro de Alfaguara que se llama El dinosaurio anotado y entonces cada vez que ha habido un congreso de minificción que se realiza cada dos años en un país de Europa o de Hispanoamérica aunque siempre es en español porque la minificción se ha desarrollado de manera muy espectacular en lengua española este género de la literatura muy breve es probablemente el género más híbrido en la historia de la literatura pero es la primera que está surgiendo una teoría literaria en español cuando quienes trabajamos en literatura utilizamos teoría literaria y todas las teorías literarias se han escrito en alemán en italiano en francés en ruso y no tenemos teoría literaria original en español que luego sea traducida a todas estas lenguas pero en el caso de la minificción se está produciendo por primera vez una teoría literaria original en español porque la mayor parte de los materiales muy breves como valor literario se han producido en español en Argentina en Guatemala en México en toda la región y entonces por eso el dinosaurio se ha vuelto un referente es un caso irrepetible yo creo en el que un texto tan breve genere todas estas no solo todos estos juegos literarios y entonces uno de estos juegos consiste justamente en en decir bueno ya basta de hablar de en torturar tanto al dinosaurio y hacerle decir tantas cosas y de ahí surgió esta idea ¿qué hacer para que ya no se hable si hablamos de minificción o de literatura latinoamericana y entonces tarde o temprano uno termina hablando del dinosaurio hay que hay que hablar ya de otra cosa y entonces pero eso mismo ya es hablar del dinosaurio ¿no? entonces hay algunos textos que que juegan con esto ¿no? es decir por ejemplo un cuento sobre un congreso de investigadores de minificción que ya no quieren hablar del dinosaurio y entonces empiezan a hablar de otras cosas y al final pues todo el mundo está hablando del dinosaurio etcétera etcétera entonces es un poco lo que lo que está ocurriendo ¿no? es decir como evitar la inevitabilidad de de la referencia a este texto de Montorroso el mismo el mismo Montorroso estaba sorprendido de todo lo que había ocurrido por ejemplo uno de los textos que incluye en la antología es parte de un de un libro que se llama 27 variaciones sobre un texto de Augusto Montorroso es un escritor argentino que escribió 27 cuentos de una o dos páginas a propósito del dinosaurio por ejemplo en uno de estos cuentos Montorroso visita a un psicoanalista y le dice que todas las noches sueña con dinosaurios que no sabe por qué que cómo cómo lo puede ayudar a curarse entonces bueno pues cuente su sueño si ya lo hice lee el texto del dinosaurio etcétera etcétera son 27 cuentos acerca del dinosaurio por ejemplo estos juegos literarios y los ensayos o los o incluso los análisis por ejemplo lo que yo hice analizando la importancia gramatical y sintáctica de cada una de las siete palabras que están muy vienen cuidadas no son muy no son tan casuales bueno entonces todas estas formas de leer el dinosaurio pues el mismo el Montorroso se sorprendió pero también decía bueno si he escrito textos breves pero por supuesto que no solo he escrito textos breves escribió su primer libro de cuentos pues son cuentos de extensión convencional de hecho hay un cuento que es casi una novela corta entonces sin embargo generalmente se asocia Monterroso con la literatura más breve y entonces creo que todo eso está implícito en esta idea de los de la esta idea lúdica de los dinosidios es similar a lo que sucedió cuando Mario Roberto Morales propuso matar a Miguel Ángel Asturias creo yo que y respecto a tus trabajos a qué conclusiones han llegado respecto a la obra de Augusto Monterroso bueno su primer libro anuncia lo que ya aparece tal vez el libro más emblemático digamos el más prestigioso de sus libros que es La oveja negra y demás fábulas se publicó en el año 69 y este año en la literatura mexicana y en toda Latinoamérica y los dos años anteriores 67 y 68 como sabemos el año 68 es un año axial en la historia de Latinoamérica y en la en la historia política de la región pero también en la historia literaria en estos dos o tres años se publican varios libros que de alguna manera empiezan ya a prefigurar la literatura más reciente actual que es la literatura que podemos considerar como posmoderna y que al mismo tiempo retoma las estrategias de la literatura más clásica simplemente contar una historia de principio a fin y las formas de vanguardia y de experimentación con la forma todas las otras formas que no son la forma tradicional entonces para lograr esta combinación de agua con aceite de lo clásico y lo anticlásico que es lo que define la literatura posmoderna sino una literatura que retoma lo clásico y lo hace de manera irónica este libro de Monterroso ocupa ahí un lugar central junto con por ejemplo en México los primeros libros de René Avilés Favila o de José Agustín o de otros escritores muy jóvenes que estaban también haciendo literatura lúdica la literatura posmoderna tiende a ser pues tiende a ser muy divertida muy irónica muy intertextual abridizar géneros y todos estos rasgos están en en este libro de Monterroso entonces yo podría decir que su obra fue fue publicada como en el tal vez en el lugar y en el momento precisos para ver y se integrando de manera muy orgánica a la historia de la literatura latinoamericana y creo que es una de las razones por las que no solo en México sino creo que creo que en Guatemala y creo que en otros países incluso en otras lenguas es un referente importante de que permite entender en parte pues mucho de lo que está ocurriendo en la literatura más reciente ¿cuál sería la la interpretación más arriesgada que se ha hecho acerca de la obra de Monterroso y ¿qué faltaría por decir desde tu tu criterio ¿no? desde tu perspectiva bueno a mí me ha resultado muy revelador pero también muy divertido al descubrir que hay todas estas formas de jugar con un texto tan breve entonces si eso se puede hacer con este texto también se está haciendo con otros textos de Monterroso y claro se ha hecho siempre con textos literarios que nos interesan por ejemplo él era un gran admirador por supuesto del Quijote y escribió varios ensayos sobre sobre Cervantes por ejemplo recientemente participé en un congreso sobre ediciones anotadas entonces tomé tomé como referencia las ediciones anotadas del Quijote ¿no? hay más hay más de de cincuenta ediciones por distintos expertos incluyendo la edición de del Instituto Cervantes que tiene todo un tomo dedicado a a reseñar cuáles han sido la historia de los análisis de cada una de las secciones de cada capítulo del Quijote entonces este tipo de lecturas que se hacen en la tradición filológica también se han aplicado al trabajo de Monterroso y de muchos otros escritores es decir lo que ocurre es que con textos literarios que pues podríamos decir que no 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 se hace no envejecen siguen siendo actuales no siguen diciendo algo importante siguen siendo disfrutables siguen siendo leídos todo esto genera distintas interpretaciones entonces no mientras mientras los lectores sigamos leyendo los textos habrá nuevas interpretaciones que van de acuerdo con la con la lectura que se hace en cada momento se puede ir viendo como como fue leído por ejemplo pues un caso muy particular como fue leído el dinosaurio en los ochentas en los noventas como se lee en este momento y como será leído en las próximas si se sigue leyendo en algún momento entonces creo que estas formas de interpretación también son un registro de nuestras estrategias de lectura de la literatura y de la vida en general la misma historia de la filología también es objeto de estudio entonces y todo esto es justamente parte de lo que el mismo Monterroso tematizaba lo convirtió en un tema en el libro de lo demás es silencio es decir cómo lo que es un libro sobre un filólogo imaginario que precisamente dedica toda su vida a leer el Quijote a leer todas estas interpretaciones y él mismo estaba ya estaba siendo era consciente de que eso estaba ocurriendo ya con su propia obra de él mismo de Monterroso entonces cuando él hablaba cuando él presentaba estas interpretaciones de José Torres el filólogo leyendo el Quijote y a los que habían leído el Quijote en realidad también estaba hablando de todos los que habían leído la obra misma de él de Monterroso o de cualquier otro escritor entonces lo que mostraba es cómo continuamente hay nuevas interpretaciones ¿no? ¿qué es lo que falta o qué es lo que va a ocurrir? solo los lectores próximos lo saben te hacía la pregunta para ver si puedes abrir algunas líneas de investigación porque nos están siguiendo aquí varios estudiantes mira ¿cuál es el riesgo que se corre con el micro relato? porque a veces ese corrimiento hacia lo mínimo ¿no? hacia el minimalismo hace desaparecer el objeto artístico ¿cuáles son los riesgos que se corren? bueno el riesgo es confundir la minificción con el chiste por ejemplo ¿no? con la ocurrencia por ejemplo hace poco participé en un jurado de concurso internacional de minificción en Uruguay y llegaron 12 mil textos entonces había un comité que fue seleccionando lo que realmente era legible que tenía algún interés literario y quedaron solamente 100 textos ¿no? y entonces ya con eso se empezó a hacer una selección para ver cuál era el texto que iba a recibir el premio claro cuando ya se llega un grupo de 10 o 15 textos cualquiera de esos es valioso igualmente ¿no? pero es una proporción muy pequeña en relación con todo es decir más del 99% de lo que se puede de lo que de lo que circula no tiene ningún valor literario ¿no? entonces se desecha pero entonces por eso es interesante y creo que el valor literario se lo dan los lectores ¿no? no es que lo tengan en sí mismo sino que somos nosotros los que decidimos que nos interesa leerlo interpretarlo conservarlo ¿no? que forme parte del canon de la literatura entonces sí eso Violeta Rojo escribió todo un libro sobre este fenómeno ¿no? como el hecho de que ahora estamos cosa que no ocurría cuando escribió el texto de Monterroso ¿no? estamos inmersos en la metósfera ¿no? estamos todo el tiempo en contacto con Facebook con el tweet con Instagram con Twitch etcétera 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 los más jóvenes están todo el tiempo dedican varias horas al día a los videojuegos ¿no? entonces esta es una cultura completamente distinta de la de hace unas décadas pero entonces el riesgo es trivializar lo breve ¿no? lo breve es muy frecuente pero no tiene ninguna trascendencia creo que ese es el riesgo ¿no? pero mientras tanto dentro de Monterroso usaba mucho en sus memorias por eso hablaba de los buscadores de oro ¿no? es decir la necesidad de cribar ¿no? de conservarlo realmente valioso buscarlo en medio de la basura puede aparecer ahí algo importante y y eso justamente lo que lo que lo que lo que hace un investigador ¿no? identificar lo valioso separarlo del resto y mostrar por qué es valioso es a veces es para un escritor a veces es difícil escapar a a una tradición que lleva siglos por ejemplo escapar del barroquismo es un poco difícil en la cultura hispanoamericana dar un salto y asumir una actitud no sólo crítica sino con plena conciencia de de que ese barroquismo puede en algún momento ser como un lastre para para la literatura y para los escritores monterroso escapa a esa tradición a esa a ese digamos a ese peso del barroquismo hispanoamericano si bueno ya que estamos hablando de literatura guatemalteca pues se mencionó el trabajo de de la literatura más parroca y si esta tradición fue hubo un contraste con el trabajo de monterroso y efectivamente lo que uno de los rasgos más característicos de su literatura es la economía literaria es decir incluso los mismos elementos de su decálogo señalan eso no si hay que o sea pensar en las en la mayor economía decir las cosas de la forma más sencilla más directa más económica más clara lo cual forma aparte es muy interesante porque la la hay tal vez dos formas de hacer literatura pero también dos formas grandes de hacer filosofía o estilos de vida la tradición continental surgió en el continente europeo sobre todo Francia y Alemania pero es una tradición que que es muy influyente en España y entonces cuando uno entra en México y creo que cuando yo he visitado Guatemala y los demás países de Latinoamérica cuando uno entra a una librería la mayor parte de los libros son de España los libros del propio país son una minoría y los de otros países latinoamericanos casi no existen no circulan entonces tenemos un dominio impresionante de la tradición hispánica pero en España hay una francofilia muy fuerte entonces esta tradición desde la claro desde la colonia es una tradición que tiene esta tendencia a lo barroco y la otra tradición la tradición que en filosofía se llama no la tradición continental a la que me refería sino lo que se llama la tradición analítica que es una tradición más bien pues a los sajona se hablaba de lo continental porque era el contraste con Inglaterra esta otra tradición en lengua inglesa tiende a lo más práctico a lo más conciso y a lo breve y entonces efectivamente es muy muy interesante que en un país que como Guatemala de esta tradición de lo barroco que viene desde la colonia pues haya surgido un escritor como Monterroso con esta gran economía o sea tenemos por ejemplo escritores como Lezama Lima que en lugar de decir algo que podría haber sido dicho en una oración de una línea escribe 35 páginas para dar la misma idea pero de manera poética y muy elaborada con referencias muy eruditas y complejas y poéticas entonces frente a este barroquismo hay esta esta posibilidad de la de la concisión de la elipsis de la economía que pues es muy didáctica es muy amigable digamos es muy cordial y creo que por eso Monterroso no solo es un escritor importante sobre todo es un escritor muy querido porque es un escritor muy accesible muy amigable con el lector precisamente porque es muy breve pero eso que uno encuentra ahí no es tan obvio hay distintos niveles de sentido entonces esa combinación de economía con profundidad lo hace interesante sí lo que pasa es que hay escritores que o estilos literarios que cuando abundan en metáforas o comparaciones muy abstractas también dan sutilezas o matices de la realidad y del pensamiento cuando se escribe de una manera muy llana muy clara muy sencilla puede perderse pueden perderse esos matices pero creo que en el caso de Augusto Monterroso no no creo que su intención o su estilo vaya hacia los matices del pensamiento y de la realidad porque las paradojas son bastante claras o las plantea de una manera muy clara y por ahí creo que concuerdo con lo que tú dices que por ahí viene también ese gusto esa preferencia o ese nivel de popularidad que tienen sus textos son fábulas o antifábulas realmente la de la de Augusto Monterroso bueno creo que son son fábulas posmodernas y eso significa que al mismo tiempo que siguen la fórmula de la fábula clásica la ironizan que sería lo propio de la antifábula entonces no es solo una fábula tradicional pero tampoco es una antifábula entonces lo que es interesante es que simultáneamente las dos cosas y eso es lo que lo que lo definimos como posmoderno al mismo tiempo respeta la estructura de la fórmula clásica pero también se aleja completamente entonces esta esta paradoja lo vuelve irónico claro es otra de las razones por las que su literatura es es atractiva es decir más que la ironía es una ironía pues no no contra no a costa del lector sino a costa de las convenciones no de lo de lo más tradicional y entonces convierte al lector en un cómplice se vuelve una forma de humor por ejemplo los ensayos de Monterroso condensan discusiones que han tenido varios siglos por ejemplo de interpretaciones de de la divina comedia o bueno interpretaciones del Quijote que son que por supuesto son interminables hay polémicas recientemente por ejemplo creo que le hubiera interesado mucho a un cervantista como él conocer la edición que se publicó ahora en la aquí en México en la en el centro cervantista donde se comenta que todas las tradiciones todas las interpretaciones tradicionales del Quijote se basan en los títulos de los capítulos pero esos títulos no los escribió Cervantes sino sus editores entonces si uno lee el texto independiente ignorando lo que vienen los títulos de los editores tiene otra visión del Quijote entonces bueno esta es como una es una relectura que en realidad regresa al sentido original de la obra bueno así como ocurren estas relecturas continuas del Quijote lo que iba haciendo en sus ensayos Monterroso fue era condensar estas discusiones y presentar todo esto de manera muy nuevamente muy accesible muy amigable muy sintética como una conversación o sea como no es un texto de un filólogo que va siguiendo un método sino que es la conversación de un lector con otro lector es un escritor que habla de una obra que para él es muy importante y quiere compartir este entusiasmo con algo que encontró en la tradición filológica es como estos expertos que conocen las revistas especializadas por ejemplo de medicina y después dicen al público le dan consejos de qué hacer cómo alimentarse etcétera de manera muy práctica creo que un poco es lo que como un trabajo también de divulgación de acercar los grandes temas de la literatura al lector a cualquier lector eso creo que es lo que hay en los ensayos de Monterroso por eso los libros de ensayo de él son como son como juguetes por eso juega con los colores con las ilustraciones no es un trabajo académico pero conocía el trabajo académico y por eso escribió un libro como haciendo un homenaje al trabajo académico Augusto Monterroso utópico o nihilista están en todo su trabajo por ejemplo hace un momento dije que su libro lo demás es silencio es un homenaje a la filología pero también es una burla de la filología cuando llega a ser cuando llega a decir cosas intrascendentes y estudiar detalles que no llevan muy lejos entonces eso ocurre con toda la hora de este escritor esta accesibilidad de la que hablábamos no significa que lo que dice es trivial parece muy sencillo pero no es tan sencillo no es inocente entonces lo mismo ocurre en general con todo su trabajo nihilista o no bueno en realidad no solo es nihilista sino que también también hace propuestas muy específicas entonces si es un escritor en ese sentido con una obra paradójica al mismo tiempo accesible y profunda digamos al mismo tiempo muy fácil de leer pero no tan fácil de de interpretar y dar una interpretación única y cerrada y definitiva siempre habrá otras interpretaciones posibles que es justamente la definición de literatura si un texto puede ser leído de muchas formas sobre todo de formas contradictorias y son fieles al texto tenemos literatura y pues aquí tenemos el ejemplo de un de un escritor genuino sus textos son continuamente releídos de formas muy diferentes y a veces contradictorias significa que es literatura indudablemente conecta directamente con las vanguardias y con un rasgo fundamental que es la la crisis de la racionalidad que que venía manifestándose desde finales del siglo XIX hay una oposición a la a la racionalidad o una o una propuesta hacia para una nueva racionalidad o una o una propuesta nueva en el sentido de dejar atrás la racionalidad lógica matemática y plantearnos una otra racionalidad basada en las contradicciones o en las paradojas bueno cuando hablamos de las vanguardias en la literatura latinoamericana el momento más prestigioso en todo el mundo fue precisamente el periodo de las vanguardias del modernismo los años veintes y treintas después de digamos todo el trabajo que se hizo por ejemplo en la obra de Macedonio Fernández o de bueno todas las vanguardias de los años veintes y treintas y ahí había justamente una rebelión frente al racionalismo extremo entonces lo que lo que creo que uno encuentra en Monterroso es una una al mismo tiempo hay una parte de esta herencia lo que él recibe pero está tratando de tomar esta distancia y jugar la literatura de Monterroso es más bien lúdica y por ejemplo creo que no hemos hablado del cuento su primer libro es un libro de cuentos y también el último libro que escribió entonces esta importancia que tiene el cuento en la historia de las vanguardias latinoamericanas creo que es muy útil para entender el lugar que tiene el trabajo de Monterroso y de otros escritores la tradición europea del cuento y sobre todo la tradición por ejemplo en lengua inglesa en todo el siglo XX es una tradición en la que un cuento en realidad se distingue de la novela que puede ser entendida como una serie una sucesión de cuentos alrededor de un personaje pero de todos el género central es el cuento en la narración y en un cuento en esta tradición anglosajona es lo que ocurre en un momento específico en la vida de un personaje que puede ser la misma muerte del personaje como Quiroga que estaba muy cerca de esta tradición en el cambio de siglo pero en cambio lo que ocurrió desde las vanguardias y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy es que en Latinoamérica en el cuento hay un el personaje principal casi siempre ha sido el lenguaje no tanto el personaje y qué le ocurre qué aprende de una experiencia determinada qué aprende el lector al conocer lo que le ocurre al personaje qué aprende de la vida por ejemplo o de cualquier tema sino que además de eso el cuento latinoamericano siempre llamó la atención desde las vanguardias porque el personaje que decía el personaje principal parece ser el lenguaje lo decían los mismos escritores como Carlos Fuentes entonces el el lenguaje en Monterroso y en sus cuentos empieza a volverse transparente y se pone otra vez al servicio de reflexionar implícitamente con las estructuras del cuento por ejemplo jugar de manera irónica con la historia de un escritor que trata de escribir el mejor cuento posible y lo va mejorando y lo va haciendo cada vez más más breve hasta que al final desaparece porque lo mejor es simplemente no publicar nada para no cometer ningún error estos juegos estas formas de ironía extrema en realidad están están haciéndose a expensas de la misma literatura y a favor del lector volviendo entonces al lector en un cómplice de estos juegos en donde lo que sale ganando es la misma literatura y sus posibilidades creo que ese es el lugar que tiene Monterroso en esta en esta historia de las dentro de las vanguardias con las que está dialogando paradójicamente y en relación con las literaturas de otras lenguas y dentro del contexto general de la literatura hispanoamericana ¿qué lugar ocuparía Monterroso? ¿en qué no encasillarlo ni etiquetarlo sino en cuanto al significado de su obra y sus aportes ¿cómo lo podrías ubicar? bueno si pensamos en la literatura como un espacio de juego de experimentación de compartir con el lector experiencias sobre la sobre la vida cotidiana y sobre algunos temas trascendentes ¿no? la importancia de Monterroso está en que hizo todo esto de manera lúdica ¿no? es decir en todos sus textos es evidente que estaba divirtiéndose ¿no? que estaba disfrutando de lo que estaba haciendo porque eso lo va encontrando el lector es decir compartí esta idea del escritor mexicano Julio Torri que decía que la brevedad es una forma de cortesía ¿no? de cortesía con el lector o sea no hacerle perder el tiempo al lector dándole textos farragosos extensos difíciles ¿no? complicados pesados ¿no? sino conversar con el lector ¿no? y esto no es tan sencillo ¿no? ¿cómo cómo puede uno sentir que es parte de una conversación al leer un texto escrito cuando uno lee a Monterroso pues se encuentra un lector amigable por decirlo así y cosa que no es tan frecuente ¿no? hablábamos de los escritores más barrocos que en el momento en que empezó a escribir eran era lo digamos lo dominante venía se venía no solo de las vanguardias que son muy que tienden a ser muy impenetrables ¿no? crípticas y complejas y farragosas y extensas ¿no? tienden a lo barroco ¿no? a poner más énfasis en la forma que en el lenguaje y en el contenido como una forma de rebelión precisamente frente a la al ascetismo que venía desde antes ¿no? pero pero creo que en Monterroso y en otros escritores de similares hay una hay una vocación por esta esta actitud de cordialidad con el lector ¿no? la conciencia de que de que el texto está siendo escrito para que alguien efectivamente lo lea lo disfrute lo pueda releer y encontrar encontrar siempre distintas lecturas posibles y que bueno tenga tiempo de pasar a hacer otras cosas ¿no? con la experiencia que tienes con la con la obra de este escritor podría sintetizar algunas algunas claves para su interpretación sí bueno había mencionado en algún momento algunos de estos rasgos es una es una escritura intertextual es una escritura que a veces tiene a ser genéricamente híbrida por ejemplo esto último creo que se entiende más cuando cuando empecé a Monterroso descubrí que algunos de sus de sus textos los voy a llamar así textos aparecían en antología el mismo texto o varios textos de él aparecían es un caso único ¿no? aparecen en al mismo tiempo en antologías de ensayo como la antología del ensayo mexicano a José Luis Martínez y esos mismos textos luego los encontré en las antologías de poesía mexicana ¿no? como lo que hizo Octavio Paz y otros con José Miro Pacheco y demás y luego los mismos textos aparecían en las antologías de poesía entonces un mismo texto es considerado como poesía como ensayo y como cuento el mismo texto entonces esto es lo que Violeta Rojo llama la literatura proteica o sea que contiene todos los géneros al mismo tiempo ¿no? que es una de las características de la minificción por eso es tan interesante de estudiar porque eso le da una gran riqueza ¿no? la belleza y la fuerza expresiva de la poesía la economía que puede tener un buen ensayo con ideas importantes y lo ameno que es leer una buena historia cuando se integran estas dimensiones estamos hablando de textos híbridos bueno amplié este concepto es un autor de textos híbridos en ese sentido es el mejor sentido de la palabra proteico ¿no? decía que por lo tanto tiene una naturaleza intertextual dialoga con otros textos de manera indirecta ¿no? todo el tiempo hay digamos indicadores de de otros escritores de otros textos ¿no? de otros personajes por ejemplo de obras literarias por supuesto es un escritor lúdico o sea que juega con la historia de la literatura en el mejor sentido ¿no? es la tiene una actitud de 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 proximidad ¿no? con la literatura pero al mismo tiempo es un escritor amable y amigable con el lector ¿no? entonces creo que estas características ¿no? hibridación genérica intertextualidad contextos particulares más que con reglas de género el humor ¿no? la ironía el tono un tono conversacional muchas veces por ejemplo sobre todo en la letra E sus diarios de escritura esta combinación de rasgos lo hace diferente a otros escritores ¿no? es un escritor que ocupa por eso ocupa un lugar central ¿no? en la historia de la literatura latinoamericana esta característica del del juego con la con toda la 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 el canon especialmente ¿no? de la literatura universal eh resulta pues interesante porque porque como bien lo decías en un momento se revela como un escritor que está dentro del canon recreando el canon y al mismo tiempo haciendo una crítica revisando el canon de la literatura universal eh y eso le da también otra otra dimensión porque no 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 se ve o no se percibe una intención de rompimiento o o de negación como 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 ha pasado muchas veces con con otros autores y movimientos literarios ¿no? que que hay una intención de de rompimiento total por ejemplo con eh con con algunas vanguardias ¿verdad? que veían en el arte tradicional solo expresión de un modo de vida burgués o capitalista y se trataba de de romper con todo y de plantear un arte nuevo hay hay una intención de de renovar por ejemplo el género de la fábula pero no no de de un rompimiento total por eso te hacía la pregunta ¿no? utópico o o nihilista porque el la trampa del nihilismo es el que es un callejón sin salida de donde no hay ninguna expectativa ninguna ninguna una salida tal vez solo la muerte o la locura ¿verdad? por otro lado esta reinvención de la fábula que propone Monterroso no deja por un lado la la intención didáctica pero es otra 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 didáctica tal vez más universal o más más antropocéntrica y no solo política como en en los fabulistas clásicos donde la la intención es especialmente política y yo creo que Augusto Monterroso va un paso más allá pensando en en una moraleja si se quiere pero en términos más más universales cuando se entra en ese ámbito de lo universal y se percibe o trata de percibirse y de entender y de comprender la naturaleza humana caemos en o se puede caer fácilmente en lo que Antonín Artaud descubrió lo que es la crueldad la crueldad en el fondo hay notas tú algo de este principio vital que es la la crueldad la peste decía Antonín Artaud el símbolo es la peste nuestro símbolo es la nuestro símbolo es la peste o como también la generación de Dalí no que se autodenominaban los putrefactos se podría percibir o se puede percibir en en Augusto Monterroso esa esa idea o ese sentimiento vital de la crueldad o o no bueno yo creo que está alejado de esta de esta tradición precisamente la repelía porque él mismo en los cuando era más joven como vimos tuvo una serie de estaba involucrado en la lucha política fue encarcelado no fue pero también fue invitado para ser cónsul no es decir que tuvo estas vivió en carne propia la política no como 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 cónsul como perseguido político como exiliado político no y entonces con la con la dictadura en Guatemala no y después después el mismo gobierno el otro gobierno de Guatemala lo lo llamó como cónsul en fin entonces en su propia vida conoció la la vida política no personalmente y el mismo lo comentó es decir esto esto lo llevó a identificar la la fuerza que puede tener la literatura y sobre todo el riesgo que puede tener la literatura pamfletaria la literatura explícitamente política con una línea determinada con una visión del mundo específica como pasaba en el estalinismo donde solo se aceptaba cierto tipo de literatura o por ejemplo en el mismo estalinismo había una política de difusión de obras literarias canónicas pero que venían ya censuradas y con comentarios y con precisiones sobre cómo había que interpretarlas cuál es el sentido de estos textos y demás es decir con una 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 consigna de lectura ¿no? entonces él estaba muy consciente de estos riesgos y por su propia experiencia política y entonces por eso es que en las fábulas no hay moraleja ¿no? o sea la moraleja es más bien una moraleja literaria ¿cómo escribir una faula que no tenga moraleja? si había una vez una oveja negra es decir una una persona que puede ir en contra de la opinión obligatoria que puede tener un estado cualquiera en cualquier momento y hay alguien que está en contra de esta de esta visión bueno bueno lo que él cuenta es como por supuesto la oveja negra es fusilada ¿no? y eso permite que haya escultores que hagan que cuando ya cuando ya se pasa a otro régimen se convierte en un héroe para el otro régimen la idea de que haya escultores que van a estar pudiendo hacer esculturas durante muchas generaciones para ejercitar esta forma de arte hacer esculturas pues una una forma muy irónica es decir que en realidad a veces el personaje puede ser una oveja negra o sea un perseguido político por ejemplo pero ese mismo personaje puede ser un héroe en otro momento entonces ser perseguido incluso poder sufrir la muerte o o ser convertido en un héroe incluso después de muerto pues eso es la política o sea no hay no hay una no hay tolerancia a la coexistencia simultánea de distintas visiones solo hay una visión posible en la política pero entonces lo que él hizo fue digamos burlarse de la política ironizar esta esta condición de cualquier en cualquier estado el que sea todos y y y al ironizarla entonces pues hacer digamos una reflexión un homenaje a la a las posibilidades de la diversidad de lecturas posibles creo que ese es el sentido de sus fábulas para posmodernas irónicas lúdicas son fábulas acerca de la literatura pero que si tienen esta visión por ejemplo el fábula que habíamos visto de el zorro que era más bien una la historia de la literatura de Juan Rulfo o todas las otras fábulas este rayo que cayó dos veces pero pero ya se dio cuenta que no era necesario caer dos veces porque la la primera fue suficiente y el rayo se deprime porque como que su función es destruir pero si ya destruyó la primera vez la segunda ya no ya no destruye y se deprime o sea esto es lo que se está haciendo es digamos jugar con las convenciones con los lugares comunes con las visiones políticas de cualquier estado y esta mirada lúdica escéptica irónica es está apostando a favor de la diversidad de interpretaciones de la diversidad en los estilos de vida de la diversidad en las interpretaciones que puede hacerse sobre un texto literario la literatura es lo contrario de la política en esta literatura un reservorio de diversidad de lecturas de diversidad de estilos de vida de diversidad de ideologías mientras que la política generalmente está al servicio de una única ideología y las fábulas clásicas también están de acuerdo con una única interpretación que es la moraleja y lo que está haciendo Monterroso es ironizar esa tradición y vamos a pasar ahora a leer algunos comentarios y preguntas que tenemos del público vamos a ver dice doctor Zavala ¿qué le inspiró a adentrarse a la vida de Monterroso? esto lo dice Dulcia Cuy bueno fue una invitación muy amable del comité organizador que me puso a trabajar para hacer esta recopilación pero bueno pues soy lector de literatura debo decir que en mi universidad yo trabajo en mi universidad no hay literatura no hay humanidades entonces yo trabajo en comunicación y lo que doy clase lo que di en la mañana lo que voy a dar al rato es análisis cinematográfico pero bueno mi doctorado es en literatura porque todavía no tenemos programas doctorales de cine en Latinoamérica se creó en mi universidad en Xochimilco pero bueno es muy reciente entonces como lector de literatura por supuesto leía Monterroso principalmente porque lo que yo he elaborado son modelos teóricos por ejemplo tengo algunos libros de teoría del cuento como cuáles son los tipos de cuentos que existen cuál es la estructura que tiene un cuento la importancia que tiene la epifanía en el cuento clásico y por supuesto entonces Monterroso ocupa un lugar estratégico en la teoría del cuento en la historia y muchos escritores han escrito sus poéticas personales de la creación en el caso de Monterroso su poética del cuento está condensada en sus diez recomendaciones para los escritores y dice cosas como si si tienes algo que decir escríbelo y si no también o sea lo que lo que hace en realidad con estas recomendaciones es como hace en toda su obra burlarse de las recomendaciones ¿no? son algo así como como desrecomendaciones ¿no? como antirecomendaciones o sea la recomendación es no sigas ninguna recomendación ¿no? y creo que eso es lo que hace atractivo su trabajo ¿por qué le llamo a Monterroso? porque es un escritor trascendente un escritor universal uno de los más importantes cuentistas latinoamericanos un fabulista postmoderno irónico lúdico híbrido y sus ensayos condensan la tradición filológica de una manera muy amena y muy amigable y bueno ¿por qué le era Monterroso? pues porque vale la pena ¿no? otra pregunta Lauro dice acá ¿cuál cree que es la obra más sobresaliente de Monterroso? bueno son él tiene distintos géneros ¿no? es decir escribió aforismos homenajes a otros escritores por supuesto ensayos literarios biografías la de Torres cuento y fábula entonces y un diario ¿no? y unas memorias entonces en cada uno de estos géneros seguía la misma una estrategia muy similar que es entender la naturaleza de ese género y digamos jugar un poco con las reglas del género así que cada uno de estos trabajos tiene un lugar importante en ese género más bien tal vez el trabajo que ha sido más comentado más el trabajo que resulta más sorprendente decía la oveja negra por eso incluso está traducido al latín porque como decíamos no no son fábulas que contengan moralejas sobre la vida ¿no? sino que son ni tampoco son antifábulas sino que son fábulas paradójicas ¿no? al mismo tiempo siguen la estructura de una fábula pero no contienen la moraleja sino contienen una prácticamente hay una reflexión sobre las características del género de la fábula si la fábula clásica contiene una verdad única que es la moraleja eso desde el punto de vista monterrociano es muy riesgoso porque acercaría a la literatura a la política ¿no? y creo que el proyecto literario de Monterroso es distanciarse como escritor de la política y proponer en cada texto una diversidad de interpretaciones y eso es lo que hace de manera más clara en La oveja negra y demás fábulas yo por eso pensaría tal vez que una forma de acercarse a Monterroso sería leyendo estas fábulas que no que por supuesto no contiene al no contener de moralejas creo que un lector que es prevenido que lee estos textos se queda sorprendido diciendo ¿dónde está la fábula? ¿qué pasó aquí? o sea ¿qué es el sentido del texto? y el sentido de cada texto depende de cada lector ¿no? entonces esto esto es muy esto es muy irónico ¿no? y eso lo ubica en un lugar en el que cada lector encuentra distintas posibles interpretaciones entender la literatura por ejemplo de estas fábulas permite alejarse de la política creo que eso lo hace uno de los textos más literarios de toda su producción sí esta pregunta que tengo acá tiene que ver yo creo que ya quedó respondida dice ¿cuál de los libros de Augusto Monterroso ha sido más significativo para usted? bueno bueno para mí pero también para para los lectores por ejemplo si uno ve estos esto que presenté al final estos esta docena de libros en homenaje a Monterroso de distintos investigadores pero también de muchos escritores si uno hiciera una estadística una gráfica de cuál es el libro más comentado y más apreciado probablemente es la oveja negra sí por muchos lectores no solo solo por uno o dos sino que tanto los investigadores como los mismos colegas escritores si los investigadores por encontrar esta pues esta riqueza de interpretaciones posibles y por los los otros lectores y los escritores lo dicen así simplemente porque es muy disfrutable entonces cada uno de los otros libros de él tiene su propio lugar y es también disfrutable y es también forma parte de este proyecto de hacer un trabajo original dentro de lo que cabe porque en la literatura no hay nada original es una frase de él pero bueno sí creo que es uno de los libros más leídos de Monterroso otra pregunta que hace el público bajo qué parámetros se evidencia de mejor manera la intertextualidad en la producción literaria de Augusto Monterroso bueno hay dos estrategias no se pueden identificar las pistas que él mismo va dando en sus cuentos las referencias literarias a distintos textos o las estrategias más evidentes en los los ensayos el hecho de que él haya escrito ensayos sobre determinados escritores de la tradición universal o de la tradición latinoamericana también son indicadores de las fuentes con las que él está dialogando en la literatura entonces hay estos terrenos de la intertextualidad en su trabajo las fuentes más explícitas en los ensayos y sobre todo en los cuentos y otras que son implícitas hay esta lectura bifocal simultánea de la obra de Monterroso los textos como decía son muy accesibles no son tratados especializados sino que son una conversación con el lector pero al mismo tiempo y en particular otra vez en el caso de las fábulas puede ser útil divertido acompañar la lectura con los trabajos de análisis y de interpretación para identificar justamente todas estas pistas de diálogos intertextuales que están ahí implícitos por ejemplo si uno no conoce la historia de la vida de Juan Rulfo no puede identificar la fábula del zorro como una forma de contar la historia de Rulfo y de su obra literaria entonces estas formas de intertextualidad implícita no necesariamente son evidentes para cualquier lector pero hay otros que son mucho más que no requieren de este tipo de lectura entre líneas así que hay distintos registros de intertextualidad en cada uno de sus textos muy bien y qué relación hay entre o si existe alguna relación entre la obra de Augusto Monterroso y el cine bueno en realidad él no trabajó cerca del cine los escritores de su generación que trabajaban en el cine como Carlos Fuentes como Salvador Elizondo incluso en el momento José Emilio Pacheco que escribió algunos guiones no por alguna razón Monterroso no tuvo relación con profesional con el mundo del cine y yo creo que su literatura pues tampoco está muy próxima a la a la lógica del cine por ejemplo uno puede otra vez contrastar esta esta estructura de sus cuentos con por ejemplo los cuentos de Carlos Fuentes o las novelas de Fuentes que son son formas de narración que incorporan estrategias muy claras que ya venían de Dickens y de Griffith las formas del montaje por ejemplo nada de esto existe en Monterroso Monterroso podrían decir que es un escritor de literatura para escritores de literatura yo sospecho que no iba mucho al cine te hice la pregunta porque como eres experto también en cine y que tal vez alguna relación puede haber y con la pintura y otras artes habrá alguna relación porque también era aficionado a la pintura si esta relación se ve sobre todo en la palabra mágica en este libro sobre todo la edición original en la edición en ediciones era que se sigue reeditando lo vi hace un par de días en una librería porque el trabajo de diseño gráfico de cada página de ese libro que hizo con Vicente Rojo que realizó recientemente bueno este trabajo de diseño editorial no es muy frecuente no hay muchos escritores que trabajen de manera tan intensa en el diseño editorial y tipográfico de un libro desde la portada hasta la contraportada es decir cada elemento de la tipografía el color de las ilustraciones incluso del color de la letra que va cambiando el color de la letra en cada página de libros este tipo de juegos son muy de hecho casi no existen en la historia de la literatura entonces es un libro que puedes que además de ser leído textualmente es un libro también para ser visto para ojear simplemente para tener esa especie de viaje gráfico y como digo eso es muy poco frecuente en otros escritores eso por ejemplo no lo hizo el mismo Carlos Fuentes o García Márquez que el proyecto original de García Márquez era ser director de cine y ser guionista y entonces bueno escribió algunos guiones y tal pero siempre se ha dicho que sus películas muy difícil que una película sea fiel al mundo de García Márquez y demás pero bueno el caso de Monterroso más bien tenía una proximidad con las imágenes de diseño gráfico y claro con la pintura bueno me indican que hemos llegado allá al tiempo doctor Lauro Zavala te agradecemos mucho tu participación dar conclusiones creo que es un poco difícil por el tiempo que tenemos pero cada espectador de esta actividad pues sacará sus conclusiones respecto a esta ponencia y este diálogo que hemos tenido con Lauro que nos ha abierto otras expectativas otras rutas de interpretación otras valoraciones a este escritor tan importante de nuestro país y de Hispanoamérica y por supuesto del mundo como lo es Augusto Monterroso vamos ahora a pasar a la entrega de diplomas vamos a ver tenemos aquí el diploma para para el doctor Lauro que dice de la siguiente manera Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Humanidades Departamento de Letras otorgan diploma a doctor Lauro José Zavala Alvarado por su excelente participación en la mesa inaugural conmemoración de los 100 años del nacimiento de Augusto Monterroso como conferencista de su ponencia titulada Visión Panorámica de la Vida y la Obra de Augusto Monterroso dentro del marco de las segundas jornadas académicas de literatura centroamericana en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Augusto Monterroso y para la reflexión crítica del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica realizadas en modalidad virtual los días veintiuno veintidós y veintitrés de octubre de dos mil veintiuno con una duración de diez horas Guatemala veintitrés de octubre de dos mil veintiuno están las firmas del maestro Jorge García coordinador general de las segundas jornadas académicas de literatura centroamericana de la doctora Elsa Nuyla Paredes directora del departamento de letras y del maestro Walter Mazariegos decano de la facultad de humanidades recibe este diploma doctor Lauro José Zavala y nuevamente muchas gracias por tu intervención dando dando lugar a una inauguración realmente muy significativa a estas segundas jornadas de literatura centroamericana también me permito informarles que el llenado de formularios lo pueden hacer por medio del chat de esta actividad y los invitamos a la siguiente actividad que da inicio a las once en punto de la mañana en el cual en la cual se desarrollará el tema historiografía y crítica literarias en centroamérica estado actual posibilidades y retos es una mesa de invitados que principia a las once de la mañana dentro de aproximadamente ocho minutos nuevamente muchas gracias a todos y cerramos aquí la actividad que viva Augusto Monterroso muchas gracias gracias gracias